Preocupación constante para un problema de décadas Los apagones, racionamientos o cortes de energía se registran en diferentes puntos del país, principalmente en San Pedro Sula y el departamento de Olancho y a ello reaccionan desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que se ha notificado de parte de la Secretaría de Energía que no hay inversión y podría llevarse al menos dos años más resolviendo el problema afectando directamente la economía del Estado El ministro gerente del ENE nos informó la semana pasada de que la situación estaba crítica porque no se habían hecho las inversiones que se tenían que hacer en distribución y transmisión en los últimos años y que a este gobierno le iba a tomar por lo menos dos años estabilizar con inversiones el sistema Eso es muy preocupante porque si vamos a vivir dos años más así se va a ver fuertemente afectado el empleo en Honduras, el crecimiento económico de una forma que nos va a afectar a todos En su momento el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE y titular de la CEN aclaró que sí hay problemas pero que están trabajando Este ya se había reunido con los empresarios en el COEP Hay que reconocer que lo que hemos heredado imagina usted que el déficit proyectado por el 2022 era de menos 22 mil millones entonces vamos a un proceso de recuperación pero todavía hay problemas financieros eso hay que reconocerlo Lo que lamentan los empresarios es el déficit de energía y lo que significa para la inversión que haya fluido eléctrico de calidad Nos ponen desventaja por ejemplo en Guatemala hay suficiente energía y barata aquí no hay energía y cuando encontras está carísima entonces si te toca decidir a dónde pones tu fábrica pues la decisión no es Honduras Ex autoridades de la ENE y empresarios son claros hasta el próximo verano podría verse un efecto positivo en la inversión es decir hasta el año 2024 podrían cesar los famosos apagones No, no se puede resolver requiere inversión y la inversión aunque se haga que es lo que ya está haciendo la ENE con un préstamo del PIB muy importante por cierto va a tomar en menos de 24 a 12 meses lo vamos a ver en el próximo verano los verdaderos efectos de la reducción de los apagones por estas causas Según denuncias entre dos y tres veces al día hay apagones, racionamientos o cortes de energía y la situación va a empeorar según han dicho las autoridades competentes con las imágenes de René Martínez y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias Fanny Zúñiga ¡Gracias!